Ya, ok Otra semanisha Y apenas llevo dos semanas en la escuela Y ya siento que ya no puedo Sí, se ha vuelto un poco pesado Pero bueno Nada que uno no pueda manejar, ¿verdad? Ahora, aquí van a venir Van a venir estos pinches lagartos precoces de mierda A cagar las bolas A ver, Spidey, hacia adelante Exacto Oh, me van a matar Si no me cuido No Oh, no, 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 no No me maten, no me maten, no me maten Ahí está No mames ¿Es neta? Ha sido la forma así idiota En la que he muerto en este juego Así como les estaba diciendo ya Dos semanas en la escuela y siento que ya no puedo Espero que a ustedes les esté yendo muy bien En sus proyectos En todo lo que hacen Y pues bueno, ¿no? Vamos a darle que es mole de olla Sí, 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 cómo no, cómo no Claro que sí Dude, dude, dude No, basta Stop Ah, ok Y ahora Ah, ya vi cómo Oh, no, 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 no Vámonos por acá Ok, ok Ahora, por acá hay un cómic Me parece Ah, huevo I knew it, perras Ahora vámonos para acá A partirles el ojete a estos pinches Derramasemen de mierda Ok Oh, 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 oh Relax, bro Relax, don't do it Ah Tengo una mierda hace tiempo Así que debo tener No, 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 no Sumo cuidado Ahora, ¿cómo? ¿Cómo? No Ahí está Hay que tener sumo cuidado Cuando bajemos el nivel del agua Porque va a subir luego, luego Y si nos atrapa ya valió madre Ahí está Ahí ya subió Subimos justo a tiempo Ahora hay que activar aquí estas palancas Ahí estamos Y nos van a abrir la del otro lado Oh, great Desde aquí yo creo que los mato Ah, huevo Ok, de acuerdo Basta, enough Suficientes, dude Ahora no se Ok, agárrate, güey Súbete Ok Eso estuvo muy cerca No, se me abrió bien un ojete ahí De acuerdo Hagamos esto rápido Lo más rápido posible, por favor Ok, güey, güey Relax, don't do it Ok Veamos esto Ahora Este toilet gigante No sé No sé qué sea Si el depósito de agua de la ciudad O O simplemente donde se va toda la mierda Pero Es muy extraño Estar aquí abajo Pero bueno Ahí estamos Ya los esperaba, perras Ya los veía venir No, no, no Wow, relax Tranquilos Quietos Wup Ouch That hurts Eso dolió mucho De acuerdo Ya casi nos acabamos nuestros lanzadores Pero qué más da Listo Ok, ahora tengo que tener sumo cuidado aquí No sé si esto sea de tiempo también Espero que no Ok Veamos Antes de cagarla Yo creo que ya nos dejamos caer Listo Ahí estamos Oh No Bájate Ahí está Ah No mames Me dio miedo por un segundo Ah, ok, ok Hay que subir por acá Listo Calixto Y así pasamos esa Como primer nivel O bueno Parte del nivel Que no sé Qué más da Y lo guardamos Donde debe ser Wolf Ahí estamos Ahí estamos Muy bien Ay, no Creo que hay que activar Hay que activar aquí Estas cuatro chingaderas Lanzadores Ven a mí Me dan solo un lanzador Es neta Bueno, dudo mucho que vean Cómo es cuando se te acaban los lanzadores No tiene nada de especial Simplemente ya no puedes usar tu telaraña Oh Aquí hay otro Hay otro Vengan aquí hijos de perra Uh Ya se prendió este pedo No mames ¿Qué hice ahí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué carajos hice ahí? ¿Qué fue eso? Ok No, no importa It doesn't matter anyway It doesn't matter Let's do these friends Ah, chinganos por acá Qué bruto soy Qué bruto soy Qué bruto soy Ay, güey Ya se me caigo ahí Ok Ya se prendió este pedo Otra vez Entrenle, mariquas It's time to kick some asses Prepare your anus, bitch Ok Ok, de acuerdo Wow, wow Stop Dejen de lanzarme su semen verde Ya sé Saliva No sé Me da igual Me gusta relacionarlo todo con sexo Estoy un puto morboso de mierda Woo Ok Ah Fuck you Ahí estamos Muy bien Very good Very good, my friend Ahora vámonos al otro lado Wow, wow, wow Stop Stop right there No, no Wow, wow Wow Relax Don't do it Déjenme Ok Estos güeyes bajan un vergo de vida Eso no me parece chido Si me lo preguntan Eso no me parece nada cool Vamos a hacer un vergo ya Nada más déjenme voy por esto Ah Stop Stop Déjenme paz, perras Aguarda ¿Cómo lo abro? Ah, por ahí No No, no era por ahí Definitivamente no era por ahí Ok, de acuerdo Basta Déjenme perseguirme Oh Oh, 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 oh Ya casi, ya casi No Ok Ok, de acuerdo imbécil Basta Aquí estamos Vámonos de aquí Ok Y ahora que ya pasamos ese nivel Sin pedos y panchos Eh Veamos que nos Bueno, no es nivel Parte de La misión Ah No Esta es nivel Ah Recuerdo este nivel Es fastidioso Con madre No recuerdo cómo hacerlo Así que bueno Da lo mismo Oh, no No es el que yo creía Es otro aún más castroso De acuerdo A ver, veamos Este imbécil de Venom Aquí hay que hacerlo Con mucho cuidado Eh, más vale hacerlo rápido Esta vez Porque si no Nos ahogamos Ok, de acuerdo Corre Araña Esa estuvo muy cerca Si me lo pregunta Ok, ahora Mejor nos esperamos Aquí Con calma Que vuelva a regresar El nivel del agua A que vuelva a subir A eso me refiero Eso es Ahora Vámonos Vámonos Corre Spidey Move it Spidey Move it Oh oh Gotta keep moving Araña Araña Apúrate Ok Eso estuvo cerca Bueno, no La verdad No De chiquito Esta parte Me costaba A madre De trabajo Era absurdo Ven aquí Ven aquí De puta madre Ahí estamos Nadie le gana El poder De las telarañas Muy bien Ahora Según yo No mames Ok Eso estuvo Muy cerca Eso estuvo Demasiado cerca Damn Damn Nigga Como que se me está Buggeando el juego Ah no Olvídalo Creía que era Buggear el juego Pero no Así es Venom Hijo de perra Yo nunca había visto Que Venom Tuviera el poder De desaparecer Supongo que las historietas Es así Y si no Informenme Plots Ok Wow Wow Venganse para acá Vengan acá Vengan acá Vente Vente Tengo Tengo para todos Perras ¿Saben qué? Olvídalo No tengo tiempo Para estar perdiendo El tiempo con ustedes No tengo tiempo Para estar perdiendo El tiempo ¿Qué pedo conmigo? Ah claro Ahí estamos No pero no te subas Idiota Ahí estamos Ahora sí Listo Ahí Salvamos Esta parte De los lagartos Es tediosa La madre Es tediosa Y lo peor Es que en este juego No peleamos Contra el lagarto Lo cual es triste ¿Dónde estás? Ah Como un marica Se encierra Ahora Esa es la parte Que les decía La castrosa Esa es la parte Castrosa Que les decía Así que Hay que ir por acá Y tengo que encontrar La combinación Correcta De los switches Así que Probablemente Haya mucho fail Y tarda un poquito Aquí Porque ya no recuerdo Cual es la combinación Correcta Así que simplemente Vamos a adivinar Ah ok Apagamos esta Oh Oye Lo logré a la primera Soy un puto genio Ahora ¿Para dónde? ¿Cómo nos regresamos? Ah Ahí está Ahí está La entrada Por donde entré Eso fue rápido Yo creo que iba a tardar Como 20 minutos En este desmadre Esto me alegra mucho Me hace sentir feliz Y creo que ya Después sigue la pelea Contra Venom No estoy muy seguro De eso Oh Hijo de perra No Stop 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 Suéltame Ah Bastardo Ok De acuerdo Ahí estamos Creo que aquí No sube el agua Aquí nomás Hay que ir escalando Como imbécil Bueno No escalando Si no Ustedes saben A qué me refiero Muy bien A ver Ah Y hay que tener cuidado Con estas madres Porque si no Nos pueden aplastar Ay wey Ok Eso estuvo cerca Ay Aquí es como un laberinto También hay una historieta aquí La neta no sé Pero qué pasa Si me voy por el otro lado Debe haber algo más ¿No? Nope Es un laberinto Supongo que por acá está bien Creo que el camino correcto Es donde aparezca Venom A ver De acuerdo Vamos Vámonos por aquí Algo me da una buena espina De que tal vez pueda ser por aquí No Tal vez no es por aquí Mis amigos Tal vez no es por aquí ¿Por qué? El Lizard ¿Por qué? ¿Por qué? Spider-Man Venom Has imprisoned me And has taken my lair Now he's using My Lizard Man Against you No He's also imprisoned He's also imprisoned That parker woman Where is she? She's in the lair At the end of the maze There's only one way To get there Go back along this tunnel And cross over two waterways At the third waterway Go right Follow it around the corners Past the machinery Skip the first tunnel intersection Then Go right At the next one You will find The woman There Thanks Lizard De acuerdo Encontramos al lagarto aquí Es la primera vez Que veo esta escena Y nos dice Nos ayuda Nos está diciendo El camino Para encontrar a Venom ¿Qué demonios es esto? Bueno da lo mismo Nos dijo el camino La neta No le puse atención Así que simplemente Vamos a adivinar Más o menos No sé si me acuerdo Del camino la verdad No mames Ouch 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 Ok Eso dolió Ah Ok Afortunadamente Este laberinto No es como si fuera Tan complicado Spidey ¿Dónde estás? Oh Wow Stop Dude That's disgusting Bro A manos de aquí No es por aquí Por lo que ven No Wait Dude Ah Come on Déjame en paz Paz tarde Infeliz Lamento Lamento ese corte Tan abrupto Lo que pasa Es que se le acabó El espacio A mi disco duro Ustedes saben Eso Que ese tipo de problema Suele ser muy frecuente aquí Pero bueno Da igual Acabemos esto con una vez Yo creo que termino esto Y nos vamos A Y nos vamos Sí, sí, sí Y termino el video ¿No? Pero bueno Ok No sé para dónde ir No sé si es para la izquierda O tal es para la derecha Malditos bugs de mierda Vámonos de aquí Ahí estamos Hagamos esto rápido 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 De una manera rápida Ok Corre, 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 corre Ahí estamos Ahí estamos Estamos calientes Yummy Estoy Qué ardo, bebés Ok De acuerdo Ok That was too close Disculpen mis gallos de puberto Uhhh Uh Oh, you're hot, baby Uh You're hot, baby I'm very hot I'm so hot I'm so hot I'm so hot Right now Uh oh No, mierda Fuck you then Oh, no De acuerdo Stop, 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 stop I'm sorry I'm sorry, Venom No No, Venom Basta Venom Venom Ah Ok That was very close Realmente la dificultad que elegí sí está un poco y poquito heavy Sí, es por aquí Ah, huevo, es por aquí Pero bueno, como saben, yo soy Warford the Hawkeye, Warford the Hawkeye Y en el próximo capítulo Vamos a enfrentarnos a Venom Como saben, yo soy Warford the Hawkeye, Warford the Hawkeye Y nos vemos en la próxima Se cuidan Bye Maldita zorra malagradecida You made it Damn This is the last time To be able to speed up You made it I Hoske you To be able to speed up This time All and This time By the way But we can imagine Gracias.